¿Cómo se estaría visualizando esta temporada en la que nos estamos enfrentando? Sobre todo también desde el punto de vista no sólo del clima, como ya lo estamos experimentando, sino que también desde el punto de vista de los precios, cómo se están manejando en el mercado. Comienzo con usted. Sí, nosotros hemos dicho en una conferencia de prensa que este año la situación de la producción agrícola va a disminuir en 29.53%, a pesar que hemos reiterado que los productores van a hacer una inversión similar al año pasado. El año pasado se invirtieron en los cuatro cereales 650 millones de dólares. Este año la inversión va a ser de 659 millones de dólares, o sea, 9 millones más que el año pasado, pero una reducción en cuanto a la cantidad de siembra. Nosotros hemos dicho y le hemos reiterado muchas veces al gobierno y a la Asamblea Legislativa que la solución es subsidiar la agricultura de granos básicos, un subsidio más fuerte que lo que se está planteando ahora. Nosotros estamos claros que el paquete agrícola ayuda un poco a resolver el problema, a buscar cómo se dé una producción, pero no resuelve el problema el sector agropecuario. Bueno, yo siento que es poco realista venir a decir que se tiene que subsidiar aún más a los productores nacionales. Yo creo que con la entrega de los paquetes agrícolas, en base a lo que estamos viendo con la crisis fiscal que tiene El Salvador en este momento, creo que hasta bastante se ha hecho. ¿Qué alternativas podemos tener al respecto? Yo creo que una de ellas es tener un enfoque de una política nacional que vaya a largo plazo. Anteriormente se tenían los convenios de comercialización en el país. Esos convenios de comercialización funcionaron, pero de repente llega un gobierno que queriendo hacer las cosas mejores y dice, no, eso no sirve, hagamos otra cosa. Veamos el tema de la pandemia. ¿Dónde afecta, por ejemplo, la falta de un convenio de comercialización en cuanto a un evento dramático como el que tuvimos con la pandemia? Viene y se compra cualquier cantidad de producto fuera del país, en vez de comprarlo internamente. ¿Y qué hace eso? Deprime los precios en plaza. Desincentiva al productor a seguir produciendo porque produce para perder. Cuando bien se puede hacer las compras aquí. Entonces, eso y aunado a la inflación que estamos viendo que se va a dar, creo que es un problema que viene a impactar. Si no fertilizamos la tierra como debería ser, por muchos paquetes que dan, no vamos a tener productividad. Vamos inclusive a disminuir la cantidad. Al final, la situación de dar más paquetes, en vez de solucionar el problema, lo va a acrecentar. ¿Por qué? Porque ahora no van a ser 400 mil productores que van a andar buscando cómo mejorar la fertilización, sino que son 600 mil productores. Entonces, al final, yo considero que sí está bien el esfuerzo del gobierno, pero debería enfocar el esfuerzo a buscar cómo elevar la productividad. Entonces, esa es la situación. ¿Dónde se manifiesta la verdadera voluntad política que un gobierno pueda tener hacia el sector agrícola, que es eminentemente esencial en cualquier país? Es el presupuesto general de la nación. O sea, te pueden decir cualquier cantidad de cosas, pero si no está reflejado en el presupuesto general de la nación, todo queda en discurso y buena intención. ¿Se tendrá la capacidad ahorita para poder subsidiar a parte de los paquetes? La otra pregunta es, ¿es prioridad en la agenda actual política invertir en eso en vez de otras cosas? ¿Verdad? Entonces, ahí respondámonos. Entonces, vayamos al presupuesto general de la nación. Y ahí lo vamos a entender perfectamente bien. Y ahora, el tema de los insumos agrícolas es dramático, es una realidad. En el tema alimenticio, como un producto clave, como es el maíz, en la dieta salvadoreña, en este momento deberíamos estar sembrando hasta en las macetas. ¿Por qué? Bien lo dice Luis. El decrecimiento en la producción que vamos a tener, por algún motivo, en este caso, puede ser cambio climático, estamos en la época de la niña, y va a haber más lluvia de lo normal, ¿verdad? El incremento de los costos y la falta de motivación para seguir sembrando. ¿Fueron ustedes los que la semana pasada pidieron también? Solicitamos la exoneración de la Niva. A los insumos agrícolas no ha pasado y no va a pasar en la Asamblea. No va a pasar porque no hay voluntad política del Ejecutivo. Y se lo hemos planteado desde el 7 de marzo, se lo planteamos a la comisionada presidencial el 7 de marzo, se lo volvimos a plantear a la comisionada presidencial el 11 de mayo y dicen que están en discusión, pero que van a seguir discutiendo. O sea, ¿cuál es la voluntad política que hay para apostarle al sector agropecuario? No la hay. El tema de la pandemia, con toda esa importación de producto de México que hubo y se dejó de un lado la producción nacional, pues tuvo un impacto directo a quienes verdaderamente en El Salvador nos dan de comer, que son los productores, que son los verdaderos emprendedores de este país. Porque la agricultura no es fácil trabajarla. Sí, nosotros hemos planteado y hemos dicho varias veces, ya este es el cuarto gobierno que le hemos planteado la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. No tenemos una política, bien lo decía Ricardo. O sea, que la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Hay que crear una política nacional agropecuaria bajo los sistemas siguientes, que trascienda gobierno. Es la primera situación que debe haber. Que esté adaptada al cambio climático y que sea participativa de todos los sectores que tienen que ver con el sector agropecuario. Tenemos que empezar a trabajar la política nacional sin ver políticos o tintes partidarios, que ese es el problema que tenemos, es el otro problema. Si alguien, en la misma asamblea se da, si cualquiera de los partidos de oposición presenta algo, no pasa. No pasa porque es presentado por el partido de oposición y así sea lo mejor, o sea, una propuesta excelente. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo, vamos a seguir dando tumbos año con año y gobierno tras gobierno. ¿Cuál es la diferencia de otros gobiernos que tienen éxito en la agricultura? Aunque llegue el partido rojo, el blanco, el azul o el amarillo, en el tema de la agricultura no lo cambian, porque entienden que es de largo plazo y eso lo tenemos que llegar de una vez por todas a entenderlo en este país y que tengamos políticos que manejan la cosa pública que verdaderamente lo implementen, que es lo que nos proponemos. Por eso, pero ahí vamos a las prioridades. ¿Qué es prioridad? Aquí, la alimentación del pueblo o vuelvo al famoso Bitcoin, ¿qué es prioridad? O sea, ahí es que... Un tema de Bitcoin que es un tema aparte, pero creo que tiene mucho que... Por eso, entonces, ¿cuál es la...? Que hablarse de él, vea. ¿Cuál es la voluntad o cuál es la prioridad de este gobierno? O sea, hay que buscar y ver las prioridades. Vean, lo práctico con lo que yo planteé la pregunta, ¿verdad? Lo que nos estamos comiendo ahora es del año pasado. ¿Sí? Y lo que vamos a comer el otro año va a ser lo que es del problema que estamos viendo ahora. Exactamente. O sea, si no hacemos nada este año, el próximo año va a haber una crisis alimentaria. Ya la FAO, el PMA, está diciendo que la crisis no va a ser solo exclusiva de El Salvador, va a ser a nivel mundial. Vamos a tener capacidad de importar. No va a haber capacidad. ¿Nos estamos preparando para eso? Esa es la gran pregunta. Yo sí creo que hay soluciones para salir de esta situación. Pero no es del corto plazo, sino que mínimo de mediano y largo plazo. Es de destacar el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno con los subsidios que se están dando en el tema de la gasolina y otros. Cuando uno se sienta en una silla ministerial se da cuenta de que va a trabajar con las uñas porque aquí lo que más hace falta es plata. Entonces, la gran pregunta es ¿cuánto oxígeno se va a tener para continuar con este tipo de subsidios? Y la otra parte es realista. ¿Cuál va a ser el enfoque para verdaderamente solucionar el problema de la productividad alimenticia en este país? Y es muy simple. Es asistencia técnica y transferencia de tecnología. Entonces, aquí es de que nos sentemos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo y veamos qué queremos en el mediano y largo plazo. Hoy, de inmediato, tenemos el tema de los paquetes. Y yo creo que es un gran... Es una ayuda. ¿Que se quiere más? Por supuesto que se quiere más. ¿Es realista? No, no es realista. Entonces, ¿qué otras alternativas? El tema de las tierras ociosas, Ernesto. Yo creo que ese es un tema que tenemos que atenderlo. Y como te decía, hoy en este momento es que tenemos que sembrar hasta en las macetas. Hablando de los convenios, o sea, el convenio, ¿por qué terminó el convenio de Sorgo? El convenio de Sorgo terminó por parte del Tratado de Libre Comercio. O sea, fueron 15 años que íbamos a... que comenzó el 2004. Al 2019 se cumplieron los 15 años. Se le quitaron los aranceles al maíz amarillo. Y por eso ya los industriales ya no tienen incentivo. El único convenio que sigue actualmente es el convenio de maíz. Pero ya con esta decisión que tomaron ahorita de quitarle los aranceles por un año al maíz, ya no hay incentivo para el productor para que pueda negociar, sentarse con nosotros a negociar precios para el futuro. Hay un juego de palabras que no nos llega a aterrizar en esto y dejar bien en claro realmente qué es lo que está pasando. o más bien sí sabemos lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la necesidad? Tenemos necesidad de la creación de la reserva estratégica. De acuerdo. Si no comenzamos ahorita por mucho que querramos hacer, vamos a seguir dependiendo de las importaciones. Tenemos que diversificar al sector agropecuario que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones no estamos en contra de las importaciones, pero sí hay que regular las importaciones. Pero no puede haber un desequilibrio en eso. Y hay que regular las importaciones. Hay productos, por ejemplo, decíamos en el 2020, el 2021, no hay necesidad de importar maíz, importar maíz, votan precios a los productores nacionales, hay necesidad de fomentar los convenios de comercialización para poner precios de referencia. Hemos perdido valioso tiempo. También se gastaron cualquier cantidad de dinero para los estudios de factibilidad en el país por medio del CENTA que se trabajó y por medio de las empresas internacionales que manejan este tipo de producto tecnológico. Y hubo un cambio de gobierno y quisieron con esos estudios que costaron cualquier cantidad de miles de dólares para poder implementar en El Salvador, los aventaron a la basura o los quemaron. No existe. Entonces, volvemos a lo mismo. La FAO, por ejemplo, ha observado con preocupación el canal seco de lo que es en Centroamérica. ¿A dónde se encuentra? Se encuentra en el Triángulo Norte que es Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué ha pasado con esta gente que está en esta zona? Está emigrando a otro país porque no ve la factibilidad de seguir trabajando en la agricultura porque la mayoría son agricultores. Y ese es otro tema que estamos viendo. ¿Cómo incentivamos el tema del trabajador en la agricultura? Porque si vemos ahora, por ejemplo, cuál es la población que está trabajando en el tema de la agricultura, son gente mayores y no digamos mucha gente de la tercera edad y que muchas nuevas generaciones no ven un incentivo de poder irse trabajando en algo tan importante como el tema de la agricultura. Si empezamos desde ya a ver políticas que tengan un mediano y largo plazo, yo creo que sí podemos nosotros revertir esas situaciones en un futuro con el tema de productividad, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Hay que buscar también el uso de abonos orgánicos y eco-minerales. ¿Para qué? Para buscar cómo rescatar los suelos. O sea, tenemos unos suelos completamente degradados y hay que buscar cómo ir al rescate de ellos. ¿Por qué? Porque si seguimos bajo esa lógica de seguir produciendo solo con abonos orgánicos, el problema es que cinco o diez años más ya no vamos a poder tener, ya los suelos se van a convertir en desiertos. Entonces hay que buscar toda una política de rescate a los suelos nacionales. Si no creamos una política nacional agropecuaria, vamos a seguir año con año, año con año en la misma dinámica. Puede estar diciendo no vamos a tener capacidad de producir y la sugerencia para este año es que por lo menos se declare como emergencia nacional la producción de los cereales. ¿Por qué emergencia nacional? Porque estamos que nosotros como productores estamos diciendo que si no se hace nada no vamos a tener la capacidad de producir la demanda nacional o el consumo nacional. El maíz en los primeros momentos no necesita mucha agua si hay demasiada agua nos va a pasar lo que nos pasó el año pasado con las tormentas tropicales que una buena cantidad del producto se perdió tuvieron que volver a sembrar los productores los productores que hicieron caso a nuestras recomendaciones nos perdieron ¿por qué? Porque nosotros el año pasado también recomendamos sembrar la segunda semana del mes de junio se ha creado este este nuevo instituto y tenemos un apoyo directo del actual gobierno y especialmente del actual ministro parada verdad en el cual se van a entregar una serie de 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 insumos como fertilizantes foliares y fungicidas para el tema de 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 plaga eso creo que puede hacer la diferencia como lo hemos visto por ejemplo Honduras que tiene un instituto que verdaderamente ha hecho la 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 función de trabajar por los últimos 15 años Honduras ha venido de 500 mil quintales y hoy es el quinto productor más grande del mundo entonces ¿cómo podemos aprovechar esto verdad para empezar desde ya aprovechar esos precios para cuando vengan esos ciclos que ha tenido en el transcurso de la historia del café estemos preparados para absorberlo hay una serie de proyectos para el tema de de los orgánicos que podemos aprovechar obviamente eso al principio puede haber una disminución en cuanto a la producción pero a largo plazo con estos precios que estamos teniendo creo que puede ser una alternativa muy buena porque la ventaja que tiene el actual ministro es alguien que conoce de la agricultura ha tenido una trayectoria importante pero lo más importante de esto es que conoce a los actores de los diferentes subsectores agropecuarios ese conocimiento de las vicisitudes o necesidades de cada subsector y quienes son las personas que trabajan claves para ello creo que es la ventaja que tiene el ministro parada sobre los otros y creo que le va a dar ojalá lo apoyen y lo apoyen y lo dejen trabajar y conoce de la agricultura vamos vamos y lo apoyen y lo apoyen y lo apoyen